De catorce obras proyectadas durante el primer año del actual gobierno municipal en Temamatla solo se ejecutaron nueve, varias de mala calidad, otras están inconclusas pese al tiempo en que se iniciaron, las demás no han sido entregadas. Así lo dio a conocer en entrevista con la Maqueme Blanquecela Fajardo Pérez, síndico municipal. Informó que para las nueve obras, entre ellas la controvertida ciclovilla, que solo utilizan motociclistas y no ciclistas, además de la remodelación del auditorio en Santiago Sula y la ampliación de la avenida Río San Juan, aún inconclusa, la administración que encabeza José Antonio Vallejo Gama invirtió catorce millones de pesos. La funcionaria destacó que pobladores de Sula advirtieron oportunamente que no recibirían el auditorio por ser diferente al proyecto que les fue presentado previamente. Bueno, hubo un promedio autorizado de catorce millones de pesos para obras y en un primer momento se habían autorizado nueve obras en total. Después se hizo algún tipo de modificación, no hace mucho, en agosto, y bueno, se hicieron algunas más que, bueno, ya no pasaron tal cual por aprobación del cabildo. Ya nada más se aprobó así la modificación como modificación. Pues realmente a mí no me consta, o sea, yo no puedo dar fe de cómo se gastó el dinero, lo he dicho fuerte y querido, ¿no? De último momento se andaba solicitando dinero extra para despensas de fin de año y, o sea, no sé si el presupuesto se hizo mal o se hizo demasiado bien para otros fines, o no sé qué pasó ahí, pero pues el cabildo se mantiene hasta la fecha todavía sin que se le respete, ¿no? Sin que se le haga del conocimiento todo lo que se le debe hacer del conocimiento, ¿no? Especialmente a través del síndico, porque así es como lo marca la ley. Aunque a la tesorera dice ahí que administra la hacienda pública, el presidente y los síndicos somos los que tenemos que vigilar, ¿no? Que la tesorería cumpla la ley y haga las cosas en beneficio de la comunidad, pues yo creo que una de las obras que ha sido más cuestionada por la ciudadanía fue la ciclovía que se construyó de la zona que se conoce como El Vado, ahí en Temamatla, donde está el arco, hasta los límites con Cocotitlán. Yo creo que técnicamente, más allá de lo que nosotros podamos ver, la ciudadanía la cuestionó porque, pues, para la mayoría es una obra irrelevante, ¿no? Que no tiene las dimensiones correctas, que aún le faltan elementos, porque no recuerdo el nombre, pero pude ver algunas especificaciones del contrato y hay que ponerle en esos postes que delimitan, ¿no?, los espacios de la ciclovía con el acotamiento de la carretera, por ejemplo. Aún no se le colocan. Entonces, no, lo que el cabildo hasta el momento no sabemos es si está inconclusa o ya está terminada. La funcionaria destacó que pobladores de Azula advirtieron oportunamente que no recibirían el auditorio por ser diferente al proyecto que les fue presentado previamente. Denunció que varias de las obras construidas se hicieron en contra de la opinión del cabildo a imposición del alcalde, toda vez que la población no las necesitaba, debido a que existen otras prioridades que no se tomaron en cuenta. En este sentido, Fajardo Pérez, quien desde el inicio de la actual administración se ha caracterizado por ser una de las pocas voces críticas al municipio, aseguró que es prioritario el mejoramiento del pozo de agua de la cabecera, la adquisición de una bomba de mayor potencia para evitar el constante desabasto de líquido y equipar a la policía. Dio a conocer que el presupuesto aprobado para el 2022 superó los 80 millones de pesos, de los cuales, en forma insistente, ha requerido la comprobación para conocer el detalle de su aplicación, pero la tesorería no se los ha entregado. Asentó que no se ha realizado aún el plan de trabajo para el 2023, desconociendo si se realizará alguna obra de importancia. Asimismo, reveló que de todas las obras hechas el año pasado, jamás se licitaron. Todas fueron adjudicaciones directas por órdenes del presidente municipal, Vallejo Gama. Mi mayor problema como síndico es ese, precisamente no tener la certeza de que si se gastaron o no se gastaron, o en qué se gastaron, porque en realidad la tesorería, como está autorizada para hacer todo tipo de traspasos, transferencias y yo siempre les digo en los cabildos, subir, bajar, meter, sacar y el dinero de un lado para el otro y nunca hay constancia de nada. Es muy complicado poder afirmar o negar si se gastó todo o no, si hubo por ahí un guardadito. Últimamente, en el último cabildo de hecho, se hizo un movimiento ahí propuesto por la tesorería porque llegó el momento de regresarle a la federación lo que no nos gastamos. Entonces, había por ahí como que nos habían sobrado, no sé, 80 mil pesos, por decir algo, ¿no?, de dinero federal, que hay que regresar junto con los intereses del banco. Se hizo un movimiento ahí para que regresáramos solamente 1.500 pesos, ¿no? Entonces, por eso les digo, es complicado cuando la tesorería tiene manga ancha para mover de un lado al otro y cuando no se permite al síndico ejercer sus facultades o a la Comisión de Hacienda, ¿no?, se le niega la información o cuando la propia Contraloría Interna, que debería también, como parte de sus facultades, vigilar la correcta aplicación de los recursos o el legal ejercicio del gasto público, pues también se hace de la vista gorda, ¿no? Que el representante del pueblo, en este caso yo, tenga fiel constancia de que las cosas se están haciendo bien, pues es difícil, ¿no?, al terminar un año fiscal poder asegurar que las cosas se hicieron correctamente. Pues ahorita lo más preocupante es que ninguna de las obras que fueron del ejercicio anterior ha sido terminada al 100% y entregada a las comunidades, ¿no? Pude ver algunos de los oficios que la Dirección de Obra Pública mandó a Toluca y las fechas de los contratos vencían en noviembre con las constructoras. O sea, esto quiere decir que, pues ya nos pasamos, ¿no? No cumplieron los contratos en tiempo y forma y las obras están aún sin terminar. Entonces, ahorita la preocupación y yo creo que lo central es asegurarnos de que las constructoras que fueron asignadas, pues cumplan cabalmente con las especificaciones de sus contratos para que se hagan las entregas, porque muchos de los ciudadanos que forman parte de los Consejos de Participación Ciudadana han manifestado su inconformidad. A Maqueme Noticias, Jorge Martínez.